¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. A lo largo de estos 7 años de canal, no sé la cantidad de veces que me habéis dicho, Marcos, ¿enseña algún reloj de victorinos? No sé, millones de veces me lo habéis dicho, millones, millones, y hoy ha llegado el día. Además, quiero sorprenderos, no con un reloj cualquiera, sino con un reloj, con una edición especial que vais a alucinar. Ahora, es que no tengo más que hablaros de la presentación, fijaros cómo viene presentado. Y es que hoy, aquí en Vick Spain, vengo a hablaros de el Inox Carbon Edición Limitada, de verdad. Repito, vais a alucinar con el reloj que hoy os traigo, y por supuesto, pues tenía que haber una navaja. Y es que dentro de esta cajita hay dos navajas que posiblemente nunca hayáis visto en vuestra vida. De todo esto y de algo más, porque aquí hay algo más, vengo a hablaros en el vídeo de hoy. Así que, si queréis saber qué hay dentro de esta cajita y todo lo que os tengo que contar acerca de ella, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y como antes os decía en la presentación, hoy vengo a hablaros de un kit Edición Limitada, que incluye un reloj Victorinox y, por supuesto, una navaja. Bueno, realmente no una navaja Victorinox, sino dos navajas de Victorinox. Lo mejor de todo, lo que a mí me ha vuelto loco, sin ninguna duda, es la presentación. Como estáis viendo, viene dentro de un estuche de tipo Pelican, o de Pelican. Ya sabéis, la gente que controla esto sabéis que son unos estuches que prácticamente son indestructibles. Es verdad que son unos estuches muy caros, pero son los mejores estuches que hay para aportar armas, para aportar cualquier cosa y que vaya protegida, sin ninguna duda, los estuches Pelican. Fijaros, kit impresionante, impresionante con ese diseño, con ese toque camuflaje. Voy a enseñaroslo por aquí, porque yo sabéis que soy muy fan de las cajas, y por supuesto, esta caja a mí me ha vuelto completamente loco, chicos. De verdad, la presentación me ha vuelto loco y por eso está aquí. En cuanto vi esta versión, porque sabéis que hay más versiones de estas, Edición Limitada, como por ejemplo uno que llamó mucho la atención, que lleva una Rescuetool, ¿os acordáis? Bueno, pues es verdad que son muy caros, también hay que decirlo, pero en cuanto vi esta, le dije a mis amigos de Gómez, hay que conseguir esta edición para mostrarla en el canal, y así aprovecho y mato dos pájaros de un tiro. Enseño una navaja de Victorinos y enseño un reloj. Así que chicos, ya ha llegado el día, así que vamos a abrir este super estuche de Pelican, donde viene dentro esta Inox Carbon Edición Limitada. Esta o este, mejor dicho, porque, repito, hoy vengo a hablaros de un reloj. Vamos a abrirlo, y me ha llamado mucho la atención cómo viene presentado, porque viene con esta tapita protegiendo y queda al descubierto el reloj. Lo importante de hoy, repito, es el reloj. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí, donde viene, pues una especie como de garantía del reloj, ¿no? Victorinos, cinco años de garantía, y donde entiendo que vienen un poquito también las instrucciones del reloj. En realmente, nosotros en el reloj, voy a enseñaros o voy a hablaros un poquito de él, pero tampoco pienso hacer mucho hincapié, porque, bueno, al final es un poco el conjunto, ¿no? Es más importante las navajas, que vuelvo a repetir, que son dos navajas que no tienen nombre, bueno, digamos así, no tienen nombre, y que no están en el catálogo de Victorinox. Y eso sí que me parecen realmente importantes, y obviamente quiero enseñaros el reloj, que es una auténtica pasada. Vamos a quitar este protector de aquí, chicos, y vais a ver... Increíble. Antes que nada, vamos a coger el certificado que lleva esta edición. Como estáis viendo, Victorinox Swiss Army, Inox Carbon Limited Edition, y la referencia. O sea, certificado de autenticidad del 2020, donde nos dice que esta edición está limitada a 1.500 piezas, y nosotros tenemos la 190, un número súper, súper bajo. Por aquí no nos dice nada, y aquí también creo que venían las instrucciones del reloj. Sí, quick gear, guía fácil del reloj. Increíble. Vuelvo a repetir que, si está aquí, es por algo. Vamos poco a poco a analizar el reloj, como veis, la presentación, increíble. Una navaja aquí, un par de correas, el reloj, que es la estrella principal, y aquí otra navajita, que he dicho que el reloj es la estrella principal, pero realmente también nos interesa mucho lo que serían las navajas. No deja de ser así, ¿no? Es un diseño inspirado en el estilo militar. Es un diseño que es un todoterreno, y que por supuesto es un diseño muy especial, y que hace que este reloj sea muy especial, diferente a todos los demás que ha fabricado Victorinos. Vamos ahora sí con lo que realmente importa, y cómo no, es el reloj que lo vamos a sacar de aquí, de la posición donde se encuentra metido, y cómo no, súper, súper protegido. Vamos a cogerlos en la mano, y vamos a ver las características principales de este reloj, que, como antes os decía, es un reloj súper, súper especial. Lo que más nos llama la atención al cogerlo es su peso, ya que solamente pesa 90 gramos. Es súper, súper, súper ligero, y su característica principal es que la caja está fabricada de un compuesto de carbono ligero especial, que es altamente resistente a las rayaduras. La caja tiene un diámetro de 43 milímetros. Si hablamos de su cristal, está fabricado en zafiro, con un tratamiento de antirreflejos. Como veis, fijaros ahí, ahí se ve muy claro, ¿vale? Que lleva ese tratamiento que hace que, aunque le dé la luz superior, siempre, siempre se vea la hora y se vea muy bien la pantalla. El movimiento sería de cuarzo analógico, y está alimentado, obviamente, por una pila. Como antes os decía, pesa solamente 90 gramos, y sería sumergible a 200 metros. Una pasada de reloj, de verdad. Lo que más me gusta es, una de las cosas que más me gusta es esa correa que trae, que sería como de enganche rápido. Ya sabéis que las correas de paracor, pues suelen tener algún problema a la hora de ponerlas, pero esta, como veis, viene modificada para que sea con una correa normal, y sea más fácil ponerlo. Repito, una pasada. Si pudieses tenerlo en la mano, quedaríais alucinado de lo que os digo, de lo ligero que es. Tiene un tamaño que a mí me gusta bastante. Recuerdo una época donde yo coleccionaba relojes, y mínimo, mínimo, esa era la medida, 43 milímetros, tenía que ser para mí la medida perfecta. Pero también es verdad que hay gente que le gustan un poquito más grandes, o incluso un poquito más pequeños. Cada reloj de estos que estáis viendo se somete a 130 pruebas de resistencia, pero este nuevo inox, inox carbón, lleva la resistencia a unos niveles increíbles. Como antes os decía, está fabricado en un compuesto de carbono, ¿vale?, que ha protegido, ese compuesto se ha utilizado para proteger transbordadores espaciales, y que cogían unas temperaturas de reingreso superiores a 1260 grados Celsius. Así que, según Victorinos, este reloj es el compañero ideal para toda aventura, ya que es prácticamente indestructible. Como antes os decía, y como estáis viendo, este reloj viene acompañado de serie, por así decirlo, por esta correa de paracor con esos tonos de supervivencia, con ese diseño de camuflaje. Pero es que además trae dos correas más, una militar de nato y una correa negra que vais a ver ahora. Esta sería, esta que estáis viendo aquí, a ver, sería la militar, muy chula también, pasa un poquito más desapercibida que la otra, muy chula esta correa. Y ya por último sería esta, la negra. Una correa negra como si fuese de caucho, un poquito más sencilla, que también hace que disimule un poquito más el reloj. Por último también, vendría acompañado de esto que tenemos aquí, que sería un bumper protector con brújula, ¿vale? De esta manera, si queremos proteger lo que sería la carcasa del reloj, bueno, el propio reloj, pues podríamos introducir esto por aquí. Es verdad que nos quedaría un poquito más grande, más tosco quizás el reloj, pero bueno, protegeríamos al 100% el reloj, pues, ante golpes y demás historias. Aunque, ya os digo antes, ya os dije mejor dicho, que prácticamente indestructible, así que, bueno, pero si queremos ir más seguros, pues con este bumper con brújula ya sería lo más. Y vamos ahora sí a lo que realmente nos interesa, porque estáis aquí, porque os gustan las navajas. Así que vamos a analizar las dos navajas que vienen en este kit Limited Edition. La primera, la mejor, para mí de todas. Y es esta Evolution 30, así la denomina Victorinox en el paquete, en la propia página web, ¿vale? Victorinox Evolution 30, donde nos podemos encontrar con una navaja que nunca hemos visto. Esta navaja no está en el catálogo de Victorinox, ya no solamente por el hecho de que las cachas sean diferentes, sean en camuflaje, sino porque en la configuración de herramientas no hay ninguna navaja Victorinox con esta configuración de herramientas, y eso es lo mejor. Hay otros kits que también pasa eso, que vienen navajas con unas cachas diferentes o con una configuración diferente, pero creo que el más top que ha habido y habrá es este, sin ninguna duda. Vamos a empezar a ver esta Evolution 30, repito, comenzando como siempre por su hoja grande. Hoja grande de Victorinox, más que conocido. Vamos a acercarlo un poquito más y vamos a enfocar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Evolution 30, hoja grande. Vamos a cerrar por aquí. Aquí tendríamos lima de uñas con limpiador de uñas. Es una pieza que obviamente no se comercializa sola. Simplemente si conocemos a alguien que se haya comprado esto por capricho y haya comprado el reloj y se quiera deshacer de la navaja, pues genial. Pero, bueno, realmente, ojo, porque si me decís ¡Oye, Marcos! ¿Consigo esa navaja por 300 euros? ¿Merece la pena? ¿O por 200? Hombre, yo realmente os diría que no, porque el conjunto para mí es lo que realmente vale. Ahora, si os gusta muchísimo y queréis hacerlos con ella, pues adelante. Pero, bueno, repito. Vamos, chicos, con la siguiente herramienta que tendríamos, que tendríamos... ¡Uuuu! Que tendríamos por aquí, que serían las tijeras de Victorinox. Bueno, ya sabéis, estilo Venger, ¿no? Vamos a irnos por aquí, donde tendríamos la sierra para madera. Tijera y sierra. Genial. Pero, bueno, ya no nos importa mucho porque no deja de ser una pieza de colección. Hombre, yo comprar esta navaja para usarla, también os diría que no. Pero, bueno. Hombre, si no, con 3 por 50 euros, pero no va a ser el caso. Seguimos. Aquí tendríamos lupa. Lupa típica de Venger. Lupa típica de las Evolution. Y aquí tendríamos una brújula con regla y demás. Por aquí se ve mucho mejor. Muy chula esta edición. Hay solamente una navaja, un modelo, actualmente en el catálogo de Victorinox, que tenga esta brújula. Así que fijaros si es especial esta edición, ¿no? Esta Inox Carbon, que repito, no se vende suelta, ¿vale? Nos vamos aquí, donde tendríamos el abrebotellas con destornillador plano y desaislador de cables. Ya sabéis, este sería el formato de las Venger, el formato que llevan las Evolution. Y aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeñito, ¿vale? Ese ya de Victorinox. Nos vamos a la parte de atrás, donde nos encontramos ya poquitas herramientas. En este caso, punzón escariador con ojal, ¿vale? Y solamente sacacorchos. Fijaros, punzón y sacacorchos, no hay más. Aquí tendríamos el sacacorchos. Y ojo, porque en, fijaros, en el hueco del sacacorchos, voy a acercaros un poquito más. Ahí en el hueco del sacacorchos viene exactamente lo que antes os decía, la numeración. Recordad que esta edición estaba numerada. Era la 190 de 1500. Y me parece un buen detalle, un detalle increíble, que precisamente pase eso. Que la navaja venga, pues, pues, grabada, numerada, en base al reloj. Es un detalle que me ha gustado muchísimo y que quería compartir con todos vosotros. Como últimas tres funciones, aquí tendríamos las pinzas de Victorinox, la anilla y, por último, el palillo. Cachaseo, camuflaje negro, que me parece una de las mejores ediciones que Victorinox ha sacado, o posiblemente la mejor, en conjunto con un reloj. Ojo, no os vayáis porque todavía queda otra. Y vamos con la más pequeña de la familia, que seguro que estáis diciendo y pensando, Marcos, eso es una Classic, ¿no? No, no, pues no es una Classic, porque es una navaja que no tiene nombre, no llega a tener nombre. ¿Podemos considerarla una Classic? Bueno, podríamos, pero tiene una herramienta que posiblemente la gran mayoría de vosotros nunca habéis visto. Se llama Push Ping Tool. Y es como una especie de ganchito o de herramienta que sirve para quitar las correas de los relojes, para quitar el pasador. Vamos a verla primero y luego os digo cómo funciona. Vamos a ver esas herramientas, comenzando, como siempre, por la hoja grande. Bueno, la única hoja que tienen estas de 58, que digo yo, bueno, ahí la tenéis. Aquí tendríamos la anilla, aquí tendríamos las tijeras, ¿vale? Hasta ahí, contando que tiene pinzas y que tenemos palillo, diríamos, bueno, Marcos, eso es una Classic, ¿vale? Pues la herramienta más guay, la herramienta que realmente hace que sea diferente, es esta que vais a ver ahora. Ahora, como antes os decía, se llama Push Ping Tool. Voy a cerrarosla un poquito más. Vamos a enfocarla para que veáis exactamente cómo es. Ahí la tenéis, ¿veis? ¿Veis que acaba como si fuese en V? De hecho, esa herramienta ya hay dos versiones diferentes. Por ahí os estaré dejando una foto. Una, un poquito más alargado y otra, un poquito más corta. Deciros lo que antes os decía, lo que pasó con la Evolution, que estas navajas no se venden sueltas. No se venden sueltas, sino que forman parte de un kit que siempre va con relojes. Entonces, ojo porque es verdad que esta que estáis viendo aquí, también existía una edición que iba con una correa. Porque como antes os decía, esta correa, perdón, esta herramienta es para soltar las correas de los relojes. Ahí la estáis viendo mejor, un poquito mejor, ¿vale? Suponemos que esto es el reloj, bueno, suponemos no, es el reloj, ¿vale? Y ya sabéis que aquí dentro va un pasador, muchas veces que va como una especie como de muelle, ¿vale? Pues lo que haríamos con esta herramienta sería meterla por aquí, ¿vale? Hacer un poquito de fuerza, el pasador que lleva un muelle saldría, saltaría, y de esa manera podríamos quitarle la correa a los relojes. No tiene más misterio. Ya os digo, simplemente es una herramienta para poder cambiar las correas a nuestros relojes, da igual la marca, pues de manera más sencilla. Y ahora mismo seguro que estabais pensando, bueno, Marcos, ya nos he enseñado el reloj, ya nos he enseñado las dos abajas, ya nos he enseñado las correas, ¿qué más queda por enseñar? ¿Ya se acabó el vídeo? Pues no, porque os traigo un segundo reloj. El otro era el protagonista, pero este, por supuesto, que también os lo quería enseñar, porque me parece una edición muy, muy chula. El reloj que os voy a enseñar es el Victorinox Inox Mechanical. En este caso no es una edición limitada como el otro, pero lo he podido conseguir y también lo quería compartir con todos vosotros. La caja me parece realmente brutal, brutal. Fijaros la presentación, es una caja increíble, increíble. Vamos a sacarla. Aquí llevaría el librito, ¿veis? Aquí en la parte de abajo. Está muy chula la caja de presentación. Ojalá algún día me pueda comprar un reloj de Victorinox, porque realmente merece muchísimo la pena. Además que son muy buen material y, por supuesto, pues un friki como yo de Victorinox, pues quiere hacerse con un reloj para él, pero realmente son relojes caros. Y más además estas dos ediciones que os estoy enseñando. Fijaros la caja, súper, súper chula, con el logotipo de Victorinox. Aquí vamos a abrirlo y, bueno, aquí lo tenéis. Ojo porque esta edición, la otra era un poquito más para batalla y esta edición ya es más como para vestir, para el día a día. Aquí os presento Victorinox y Nox Mechanical, lo que antes os decía. Vamos a cogerlo en la mano, porque este reloj me ha llamado mucho la atención. Bueno, lo de siempre, por eso está aquí. Entre otras cosas, por la correa, de la cual os voy a hablar ahora mismo. Vamos a quitarlo por aquí y vais a verlo en todo su esplendor. Como antes os decía, es un reloj A un poco más para salir, para un poco más de caballero, ¿no? No tan de batalla, no tan todoterreno como el que acabáis de ver. Particularmente a mí me gusta mucho más el otro, por eso es el vídeo principal, ¿vale? Pero este me pareció muy llamativo y por eso os lo quiero compartir con todos vosotros. Caja de acero inoxidable, bisel con revestimiento anti arañazos y movimiento automático. Por supuesto, ambos relojes, no tengo falta deciroslo, que están fabricados en Suiza. Ojo, ojo, porque lo que más me ha gustado de este reloj y por eso está aquí, es la correa innovadora fabricada en madera. Ojo chicos, láminas de madera. Es verdad que lleva un revestimiento de cuero, ¿vale? Pero lo que está por encima es madera y como no, quería compartirlo con todos vosotros. Es chulísima. Es verdad que de cara a llevar a diario, a mí me gusta mucho más el otro. De hecho, es incluso hasta más ligero, a pesar de ser incluso un poquito más grande y de llevar más parafernalia. Pero este, quería compartirlo con todos vosotros por eso precisamente, ¿no? Por la correa que lleva. Ya os digo, lleva una base de cuero, pero encima es madera. Ah, genial, increíble el reloj. Voy a daros la vuelta, antes os decía que era automático. Ahí lo veis, es increíble. Estos relojes tienen que ir muy bien, pero es verdad que son muy, muy caros. Vamos chicos, con lo que realmente también nos importa y es esta Pioneer Alox que estáis viendo en color pizarra, la ha denominado Victorinox. Para sacarla simplemente tenemos que tirar de esta tira, ¿no? Y coger en nuestra mano esta Pioneer Alox color pizarra. Vamos a enfocarla por ahí, ahí la tendríamos. Muy chula, es un color como grisáceo, digamos así. Y luego, no es el plata de siempre, ¿eh? Yo creo que no, que es el... Bueno, ahora lo dudo. Ahora lo dudo. Yo creo que no es el Alox de siempre, no es el plata de siempre. Aunque lo dudo, lo veo un poquito más apagado. Eso sí, el logo, como estáis viendo, en color verde. Ese verde ahí un tanto raro que me parece muy chula. Tampoco la voy a abrir, sinceramente. Es una Pioneer, chicos. Es una Pioneer y tampoco merece la pena, yo creo, abrirla y alargar mucho más el vídeo. Dos ediciones de reloj, cada uno con una navajita, o aquel con dos y esta con uno. Y bueno, estoy hablando con vosotros y estoy pensando, me van a tirar de las orejas como no la abra. Venga, pues voy a abrirla. Hoja grande, chicos, de la Pioneer, sin más. Punzón escaleador, ¿vale? Y aquí en la parte delantera, si es que sé yo que me luego me tiráis de las orejas. Abre botellas con destornillador plano y desalizador de cables. Y en este lado tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Como última función, la anilla. No hay mucho más, ¿eh? Una Pioneer. Eso sí, una Pioneer súper bonita, acompañado de un reloj súper, súper innovador. Pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero antes de despedirme, como siempre, recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y que canjeando el cupón Victorinox, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Por otro lado, si sois de más allá del charco, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx. Donde canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en vuestras compras. Ahora sí, nada más. Me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si ya lo estáis, activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!